Bien chicos, tengan mucho cuidado con lo que verán a continuación, porque no es apto para personas sensibles. Y ya llegamos, ¿qué tal mis bros? ¿Todo bien? Yo soy Dreida Reptil, el Rey Iguana, y en este video les traigo una alta dosis de nostalgia. Segunda Maratón de los Cuentos de la Crita Estimados jóvenes y señoritas, el siguiente video es una recopilación de los 24 relatos de este año. Además de estos episodios, he agregado las 3 películas oficiales de la saga. Así que ahora preparen la canchita y la chicha morada, porque comenzamos. Yo presento los Cuentos de la Cripta Grita si puedes, testigo mudo Era una velada especial. La familia Astin que estaba de aniversario, la señora Susan emocionadísima se encontraba a la espera de una gran sorpresa. Cuando unos gritos llamaron su atención. No me importa, no te alejes de esta manera. No me importa. De pronto todo se tornó oscuro. Al escuchar los reclamos, el vecino concluyó su crimen. La impresión de la escena fue tan fuerte que incapacitó a Susan del habla. Deseaba contarle a su pareja lo que había visto, pero ni una sola palabra salió de entre sus labios. Momentos después, su esposo llegó con el médico. La señora Astin reconoció enseguida el rostro del malvado hombre, el Dr. Trask. Cielo, ya conoces al Dr. Trask. Vive justo enfrente. Luego de la conversación con Paul, este tuvo la certeza de lo que realmente provocó el shock. Y debía silenciarla. Sujete a su esposa, señor Astin. Esto la calmará. Ordenó. Susan no pudo hacer nada. No te preocupes, Susie. Estás en el hospital. Al parecer, las mentiras del Dr. Trask convencieron a su esposo de internarla durante una noche con el fin de evaluar su trauma. Tengo que marcharme, Susie. Aún aturdida, Susan persiguió a su esposo. Quería rogarle que no la dejara, pero fue inútil otra vez. En cuanto Paul abandonó el sitio, curiosamente el Dr. Trask tomó unas pastillas debido al mal que sufría del corazón. Aunque la tormenta de emociones de esa noche lo perjudicaban, no tardó en aclarar a la señora Astin que se encontraba en un sanatorio. Uno que él dirigía y era el médico principal. Su diagnóstico de psicópata peligrosa la mantendría un buen tiempo entre esas paredes. Explicar estos detalles, estos engaños, fue demasiado sencillo para Trask. Resaltó sobre todo que el resultado era demasiado incierto. ¿Podría hacerlo mañana? ¿O podría tardar años? Seguido, el médico prohibió las próximas visitas. Sin embargo, tras escuchar las palabras de su hermana mayor, quien también trabajaba en el sector de salud, hizo a Paul regresar e exigir de forma prepotente que lo dejaran hablar con su esposa. Ya a solas con ellas, creo que jugó a la charada para encontrar más pistas. ¿Tuvo que pasar algo? ¿Fue algo en el salón? Tan solo escuchar el suceso y el nombre de Trask, la hizo asentir y Paul supo la verdad. Lamentablemente era tarde. El médico se había anticipado y en cuestión de segundos, acabó con el señor Astin y recuperó el control de Susan. Para terminar con esta locura, creo que te haremos una lobotomía, de la cual, claro, no saldrás con vida. Susurró solo para ella. En su soledad totalmente desesperada, Susan recobró el habla. Cuando llegó el día de la operación y el Dr. Trask fue en persona a llevársela, la señora Astin lo atacó con todas sus fuerzas. A pesar de que el médico tenía todas las de ganar, era un hombre malvado pero con un corazón enfermo. Por ello mismo rogó y rogó por su ayuda. Necesitaba su medicación con suma urgencia. Por favor, o serás una asesina. Decía moribundo una y otra vez. Susan solo disfrutó verlo sufrir hasta el último aliento. Tras esto, por supuesto que informó su muerte al sanatorio. Sin ser capaz de esconder su enorme sonrisa. ¡Alto ahí, loca! ¡No, Rafita, baja el arma! Mi puntuación para este relato. Tres calaveras. Esta macabra historia se titula Espera mortal. Red Buckley y su socio planeaban robar una famosa perla negra de una isla. Sin embargo, este último siempre solía menospreciar el trabajo del otro. El ajedrez es para gente con mucho cerebro y tú, amigo mío, no lo tienes. Red, cansado de las humillaciones, reflexionó sobre las palabras de Homero Simpson. Y si eres tan listo, ¿por qué se murió? Pero si eres tan listo... ¿Cómo eres el que ha muerto? Tiempo después, Buckley consiguió llegar a su destino y se encontró con el dueño de dicha joya, el multimillonario Duval Emile. De inmediato se las ingenió para persuadirlo e ingresar a sus tierras. Antes yo era granjero. Puedo trabajar como supervisor de sus plantaciones, si usted me lo permite. Comentó, gracias a Katrin, la bella mujer que lo acompañaba y quien no dejaba de observar el color rojizo de sus cabellos, Emile cayó en la trampa. ¿Le contratamos? ¿Qué diablos? Pronto Red conoció a Peligree, la mundo unugo que limpiaba la finca de las malas energías. Al igual que Katrin, ella también encontró interesante el tono de sus cabellos. Mientras lo conducía a su cabaña, le explicó que en su cultura el color rojo simbolizaba la vida. Esa era la razón del interés. Además, debido a la curiosidad de Red por la salud de Dual, le aclaró lo que él padecía. Un deterioro grave de salud debido a las bacterias de la isla. En cuanto llegaron a su habitación, el estafador quedó atónito. Pidió enseguida que retiraran los amuletos Voodoo. Whoopi Goldberg dijo, Peligree, entonces respondió. Debería ser más respetuoso. Sobre todo con las cosas que no entiende. Esa misma noche, Red conoció la perla negra. Lucía maravillosa y muy deseada, debía valer millones. El señor Emile que andaba cerca comentó que no todo se trataba de dinero. Que era mejor tenerla así para contemplar su belleza. Misma que sobraba en Katrin. De alguna forma, Red pudo distinguir en sus ojos que ella también deseaba la piedra. Y trazó una alianza. Reina negra para rey rojo. Por si no me entendiste, Merlina te lo explica. Tuvieron sexo. Por desgracia, algo tenebroso sucedió y Peligree estuvo ahí para advertirle. Traer aquí a esa mujer. Ella es peligrosa. En los próximos días, el país entró en alerta. Los rebeldes estaban tomando tierra tras tierra. Y Duval, mediante sus contactos en el ejército, planeaba escapar. No se preocupe por mí. Cuide de Katrin. Váyanse. Red supo que el momento había llegado y fue a confrontarlo. Debido al pánico, el dueño de la finca anticipó lo peor. Dame la maldita perla. Amenazó Red. No puedo dártela aunque quisiera. Fue la respuesta de Mile. Unos cuantos disparos fueron suficientes. Cuando llegó Katrin, ya se podían escuchar a las guerrillas cerca. Tenía que apresurarse. ¿Dónde demonios estaba la perla negra? Viendo globos en su maletín, comprendió. El maldito se la había tragado. De inmediato, Red buscó y buscó dentro de Duval el preciado tesoro. Por desgracia, al encontrarlo, el verdadero rostro de Katrin salió a la luz. Pero por fortuna, la intervención de la Mundunugu que la tenía bajo su poder fue vital. Red sintió que la suerte le sobraba, pues Whoopi Goldberg decía que no deseaba dicha piedra, sino otra cosa. ¿Sabes, Red? Si yo tuviera el pelo rojo como el suyo, también sería respetada. Las luces de una aldea cercana le dieron una pista. Ella no quería una simple roca, sino el respeto y la admiración que esa cabellera rojiza le daría. Mi puntuación para este relato Tres calaveras Jamás conseguirás olvidarla como un beso en su pecho. El concierto de los exorcistas retumbaba el local. Danny Darwin, el vocalista de la banda, aumentaba la llama del público agradeciendo su presencia hasta que le tocó hablar sobre el tema del guitarrista Nick Bosch y su reciente matrimonio. Él no soportaba dicha relación, sobre todo a su esposa Scarlett. Consideraba que esa maldita bruja estaba destruyendo al grupo, por lo que obviamente tuvieron que detener el show y se desató una fuerte pelea interna. Ya en el camerino, una fiel fanática le dijo que tampoco soportaba a Scarlett, aunque en verdad el extraño tatuaje que llevaba en el pecho llamó su atención. ¿Pero qué carajos? Brujería. Ella prometió de inmediato que podía llevarlo al hechicero que se lo hizo con una condición, que primero se da envuelta como pollo a la brasa. El rockero así lo hizo. Para mala suerte la obsesión de vendetta al respecto de los recién casados distrajo a Danny. Él también detestaba a esa mujer pero estaba harto del tema. ¿Me oyes Scarlett? ¡Te odio! Los esposos por su parte no encontraban el momento oportuno para dar la noticia del retiro de Nick. Mañana hablo con él. Esa misma tarde el rockstar acudió al local del artista llamado Farouk. El sitio se sentía cargado, rodeado de misisismo se podría decir. Cuando finalmente se encontraron, el tatuador se burló de sus pintarrajeadas en el cuerpo, dejando en claro de paso que el nuevo diseño se lo iba a escoger él y nadie más. Tu piel tiene algo que contar. Danny aceptó aunque no sabía qué esperar. Muy nervioso, solo atinó a preguntar sobre su parche. Me lo hizo un médico en Haití. No le gustó lo que su piel tenía que contar y me atacó. Aquellas palabras sumadas al dolor, la tinta y la sangre dieron mala espina al rockero. Pocos minutos después descubrió al enorme dragón en su pecho junto a... ¿El rostro de Scarlett? Según Farouche era su piel hablando, un mensaje de su interior. Darwin entonces de inmediato se largó sin dar un centavo. Ya lo pagará. Al volver a casa por fin supo de los labios de Scarlett que debido a los escándalos, la mala vida y fama que llevaban, Nick dejaría la banda. Tú sin él no serías nada. Él sin ti en cambio se convertirá en una gran estrella. El inesperado y absurdo fracaso de la cirugía para quitársela dejó crecer un profundo odio en su corazón. Solo requirió un empujoncito. Si no puedes librarte del tatuaje, puedes librarte de ella. Con esta idea en mente habló con su manager y con el propio Nick para despistarlos. Durante el próximo concierto Danny llevó a cabo su plan. Aprovechó la euforia de la audiencia para abandonar brevemente el escenario y buscarla. Ella estaba vulnerable y el vil acto se cumplió. Inicialmente el pecado no fue una carga sino un profundo alivio. Es más, se lo comentó a la rubia y disimuló muy bien con Nick Bosch. ¿Has visto Scar? ¿Aún no ha llegado? Sin embargo, las cosas cambiaron para siempre. Ella seguía presente en él habitando en su piel como un castigo eterno. Danny echó la culpa a su seguidora por haberle recomendado al demonio ese disfrazado de artista. De pronto, la criatura tatuada en su pecho comenzó a morder hasta salir. No pasó mucho para que toda la banda supiera el trágico destino de Scarlet. ¡Ha matado a Scarlet! ¡Ha matado a Scarlet, Nicky! Por ello mismo, Nick envuelto en una furia y confusión de inmediato fue a verlo. Quería comprobarlo, quería saber si Danny lo había hecho. En efecto, en mitad de una macabra imagen, su viejo amigo confesó haber tomado la vida de su esposa y no solo una vez, sino dos veces. Mi puntuación para este relato. 5 calaveras. Seamos testigos de una pequeña contrariedad. La trampa. El prepotente Lupaloma había sido despedido como repartidor y no tuvo otra que desquitarse con su esposa. Ella se ofreció a apoyarlo buscando un empleo, pero... Olvídalo. Yo lo resolveré. La situación estaba sumamente jodida más aún por las deudas que le consumieron la vida a lo largo de los años. Sin embargo, este mismo hecho le dio una brillante idea. ¿Qué tal si sacaban provecho del seguro de vida sin morir? Irene, hasta nos sobraría dinero. Comentó emocionado Louie y a continuación llamó a su hermano William, un médico forense. En cuanto este llegó, el señor Paloma propuso... Quiero estar muerto. Ese hombre es loco, ¿no? La idea era simple. Falsificar los papeles para cobrar medio millón de dólares a la compañía de seguros. Uy, Louie podía saborear esos billetes. Poco tiempo después, aunque dudoso, su esposa y hermano accedieron a ayudarlo. Esto es una locura. Murmuró Irene escuchando la explicación que repetiría a los oficiales. Pese al tiempo que llevaba casada, ella siempre tuvo un cariño especial a su cuñado. William era distinto a Lou, tan bueno, tan cariñoso, tan considerado. Su esposo, por lo contrario, exigió comenzar la estafa. Incluso para hacerlo más creíble, provocó a Irene de golpearlo confesando las veces que le fue infiel con una amiga suya. No obstante, William salió en su defensa y por poco lo envía al más allá. Ha habido un asesinato. Persuadir más tarde a la policía fue sencillo. A la madre, digamos, no tanto. Ella quería ver a su hijito favorito acariciar a su tesoro, así que el funeral resultó desesperante. Ya cuando se fueron de la sala, la emoción del momento liberó la lujuria entre William e Irene. Claro que el señor Paloma no tenía idea qué ocurría afuera. Solo pudo percibir el escándalo de su madre la loca y el calor del fuego que casi termina con el teatro. Tras esto, los amantes pudieron convencer a Lou de marcharse a Sudamérica con 15 mil dólares. Ayudaría a despejar sospechas y podría hacerse los cambios estéticos suficientes para pasar desapercibido. El ahora señor Smith así lo hizo. Los días pasaron, el dinero se fue gastando en las garotas de Río y de manera muy sospechosa. Irene nunca contestaba el teléfono. Hola, soy Irene. No estoy, por favor, deja su mensaje. Recontraemputado por no saber nada sobre el resto del dinero y su esposa, Lou regresó a los Estados Unidos bajo el nombre de Smith y vaya sorpresa que se llevó. ¿Puedo hacer algo para usted? Ella decía no conocerlo y al parecer contrajo matrimonio con su hermano William, quien también seguía el juego del desconocido para cuando llegó la policía. ¿Y dice que se quedaron con el dinero de la póliza, señor Smith? Lou contó a detalle la estafa a la compañía de seguro, su falso funeral y como sus cómplices lo ayudaron. ¡Huevadas! exclamó el oficial a cargo no podrás engañarme y obvio el cuerpo del señor Paloma y su incineración ¡Arréstenlo! En el juicio ningún presente creyó en sus palabras yo realicé su autopsia ese hombre es un desvergonzado impostor no le conozco vino a mi casa diciendo ser mi difunto marido ni siquiera la presencia de su madre ayudó yo soy Eleanor Roosevelt finalmente la corte señaló al señor Smith como culpable del crimen del señor Paloma o sea de su propia muerte todo indicaba hacia él sus huellas estaban en el lugar de los hechos ¡Soy Lu Paloma! ¡Soy Lu Paloma! la sentencia la pena capital ¡Soy Lu Paloma! como dicen por allí el estafador salió estafado ¡Horribles! mi puntuación para este relato tres calaveras un aniversario inolvidable tres son multitud era de madrugada y Richard más que triste estaba furioso porque su esposa prefirió pasar la noche fuera de casa en pleno aniversario al llegar ella dijo he estado con Alan me dio algunos regalos no tienes que preocuparte fue nuestro padrino recuerda él sin embargo encontraba muy inapropiado que su amigo le diera esos detalles Richard por favor no hagas esto ahora no lo hacía sentir humillado Della era todo lo que tenía en esta vida y odiaba no tener el dinero suficiente para complacerla en plena reconciliación una llamada arruinó el momento no necesito preguntar de quién se trataba tragándose el orgullo Richard acudió al viaje que su amigo Alan les estaba regalando mejor dicho un capricho que su maldita fortuna podía pagar va a ser un aniversario que nunca olvidarás a todo esto se parece a Luis Miguel ¿no? sea como sea allá en la cabaña Richard notó cosas entre su esposa y amigo que incrementaron sus celos no culpes a la noche no culpes a la playa no culpes a la lluvia será que no me amas pensaba a solas creo la inseguridad en Richard no hizo más que aumentar pues en el pasado ellos fueron novios mucha miel mucha ternura no podía ser casualidad no sé cómo se lo vamos a decir pero me alegro que esto ocurriera escuchó de los labios de su esposa de ella esa noche al amanecer el no encontrarla a su lado provocó un ataque de celos ¿a dónde se había ido? no requirió preguntar con quién ya lo sabía incluso ese viejo trabajador de Alan estaba al tanto sabía de esa relación secreta es parte del complot maldito vendido de pronto los tortoritos llegaron y Richard no tardó en insinuar la infidelidad que venía sospechando hace meses y resaltó que a diferencia de su amigo ricachón él trabajaba en la discoteca que solían visitar juntos la suerte nunca lo acompañó ya que hasta la fecha ni siquiera pudo tener un hijo con Dela gracias Alan y has hecho suficiente las palabras repletas de veneno de Richard terminaron lastimándola ¿la recuerdas? cuando cayó el sol Alan fue a buscarlo con la intención de darle una disque sorpresa cerca al lago qué casualidad Richard también tenía una y estuvo practicando la tarde entera sorpresa la locura y los celos se habían apoderado de su mente sólo bastó un disparo para acabar con su supuesto amigo ¿de qué te sirve tanto dinero si mueres así de fácil? se preguntó Richard mientras soltaba carcajada tras carcajada al cabo de unos minutos Dela también fue a buscarlo Alan Richard frente a sus ojos apareció Richard con rastros de sangre y el abrigo que Alan le había obsequiado feliz aniversario nena la señora corrió aterrorizada intentó esconderse ponerse a salvo de la bestia que solía ser su esposo en su desesperación se lanzó por la ventana para escapar pero sólo terminó bajo sus garras si no supiste amar ahora te puedes marchar gritó Richard disfrutando al máximo de su venganza aunque lo que descubrió al llegar al lago borró cualquier rastro de satisfacción y lo reemplazó por una profunda culpa una fiesta ¿cuál era el motivo? felicitaciones vas a ser papá el amorío secreto siempre fue una fantasía en su mente alimentada por sus celos enfermizos e inseguridad eso es lo que yo llamo arrastrar a tu mujer a una fiesta mi puntuación para este relato cuatro calaveras este pedacito de amarga bilis se llama cariño un matrimonio se había concretado la tía Edith única familiar de la esposa no dejaba de advertirles que habían cometido un grave error del cual pronto se iban a arrepentir se lo resaltó mucho más a Charles el esposo consideraba que ese mal hombre sólo andaba tras la fortuna de su sobrina Peggy ve buscando un nuevo sitio para vivir tía respondió este antes de marcharse a la luna de miel por desgracia horas después el desfavorable clima arruinó los planes de la pareja y quedaron varados en medio de la nada ¿tienes una linterna por ahí? sí, aquí un arma seguramente lo dejó tu tía de regalo y ya sabes cómo es comentó Charles mientras se bajaba del auto para inspeccionar en cuanto divisaron la enorme mansión enfrente los recién casados vivieron una serie de casualidades en primer lugar perdieron la llave del auto lo que los obligó a buscar refugio en esa casa en segundo lugar en medio de esa lluvia torrencial Peggy dio con la llave de la puerta mira lo que he encontrado en tercer lugar el sitio parecía estar abandonado o reservado solo para ellos vaya parece que no han tocado nada en 20 años en cuarto lugar la chimenea estaba lista para ser usada era como si el destino los hubiese guiado allí o alguien más sospechoso los fuegos los fuegos me parecen muy románticos Charles entonces apresuró a su esposa a desvestirse aprovecharían ese romántico ambiente para darse vuelta como pollo a la brasa Peggy por su parte no encontraba el valor para hacerlo pues en el fondo sabía que su tía tenía razón solo te has casado conmigo por mi dinero viendo su futura herencia en peligro Charles la convenció con dulces palabras de continuar sin embargo ella deseaba algo más tierno por lo que pasaron a revisar cada rincón de la casa hasta encontrar el lugar ideal y se toparon con la última coincidencia velas aromáticas preparadas cuando Peggy se presentó para él lucía como una mujer totalmente distinta Charles cayó rendido ante sus brazos durante la madrugada un ruido en el patio despertó al esposo se asomó por la ventana y vio a Peggy con otro hombre tras esto observó de cerca la danza de pasión de los amantes ella tampoco me quiere no importaba el matrimonio era legal ella era suya al igual que su dinero pensó el ambicioso hombre quien en ese instante presenció algo siniestro en un arranque de demencia que Charles no pudo anticipar su esposa tomó el hacha de la pared y acabó con su acompañante a quien llamaba Allen aguanta nombre que también tuvo el papá de Peggy mismo que falleció antes de que ella naciera sonaba absurdo y lógico tal vez pero esa señora era en verdad la también fallecida madre de su esposa si estaba atrapado en una horrible pesadilla junto a esos fantasmas rogó y rogó para escapar en cuanto despertó de golpe se lo contó a Peggy para sorpresa suya ella había traído el hacha de la sala porque tenía el mismo deseo que su madre capturar aquel amor puro de la noche de bodas que perdurara en el tiempo Charles enseguida tomó el arma y reveló que tenía pensado usarla esa mañana culpar a alguien más del crimen y reclamar su fortuna luego los resultados no fueron los esperados parte por parte Peggy cumplió la tradición familiar dulce sueño Charles al día siguiente ella contó muy feliz a su tía sobre la maravillosa luna de miel que tuvo ya no quiero otro hombre en mi vida aunque creo que cuando ella crezca y sea grande si lo necesitará concluyó mi puntuación para este relato 5 calaveras lo que importa es el interior belleza en reposo los años habían pasado volando para Helen y en el mundo del glamour mantener un lindo rostro libre de arrugas era vital aquel día como tantos otros pese a los elogios no consiguió su objetivo ¿cómo que no me han dado el papel? según su manager se debía a su negativa actitud no obstante ella sabía la razón real alguien se dejó dar vuelta como pollo a la brasa para ganar ese casting quiero saber quién me ha robado ese papel exigió tu compañera de piso ¿satisfecha? respondió el manager dejando en claro que se deseaba realmente triunfar en el medio debía estar dispuesta a hacer más cosas al llegar al departamento la maldita ladrona no dejaba de mostrarse tan feliz por los papeles que había conseguido esa semana Helen no la soportaba y llegó a su límite cuando supo que esa sonrisa ni siquiera era por lo reciente me escogieron para ese comercial también preguntó asombrada la muchacha ¡qué maravilla! hoy también me dieron esta invitación para un concurso de belleza añadió me pones enferma en medio de un ataque de ansiedad la modelo vio una solución tranquilizantes con una sonrisa forzada Helen se acercó a su compañera de piso y pidió hacer las paces poco a poco la dosis hizo efecto Helen aprovechó el chance para leer la invitación George esta chica es fantástica es la que buscabas asegúrate de que consiga el papel era perfecto para Helen no había nombre escrito por desgracia pronto descubrió que su travesura fue demasiado lejos rápidamente Helen elaboró un plan una triste carta que indicaría a la policía que su compañera era la única culpable del crimen luego borró sus huellas y se marchó al concurso una vez allí conoció a George el destinatario de la carta como era de esperarse mientras se preparaba otra celosa modelo que había escuchado su conversación recriminó la sucia artimaña de seducir al jurado para obtener la corona por supuesto que Helen quiso explicarle que no necesitó de ello para ganar pero fue inútil a todo esto una duda permanecía en el aire ¿cuál era el premio del concurso? ¿para qué marca o empresa vendería más tarde? la respuesta fue un tanto poética supongo que básicamente te venderás a ti misma la persona que eres por dentro unos minutos después el certamen dio inicio la audiencia parecía ser gente de la alta sociedad cuando fue el turno de Helen la pregunta la dejó algo confundida díganos señorita ¿has hecho algo que le haga sentir culpable? de manera inteligente ella respondió que todos cometemos errores pero lo que más importa es el interior si bien sus palabras gustaron supo del mismo George que la carta que trajo ya no tendría ningún peso en el resultado el motivo la concursante de hace rato había amenazado a la organización con demandarlos por el fraude incluso dejó en claro que llamaría a la policía y a los medios para investigar Helen otra vez se sintió frustrada nadie absolutamente nadie le quitaría ese triunfo ella si era capaz de muchas cosas ante la ausencia de esa señorita el juez propuso ¿aún sigues interesada en ganar el concurso? aunque esa pregunta para Helen sonaba hermosa la respuesta terminó siendo terrorífica los organizadores del evento entonces la prepararon para la gran final sus medidas poco naturales fueron algo molestas sin embargo eso no le quitó el mérito de haber ganado el concurso Miss Autopsia al final como ella mismo dijo lo que importaba era el interior mi puntuación para este relato 5 calaveras dedicado a los teleadictos terror televisivo la infame casa Ritter era la nueva mina de oro del presentador Horton Rivers él quería sacar provecho de la incógnita que escondían esas paredes ¿por qué motivo circunstancia la dueña la señora Ada Ritter arrebató la vida a sus huéspedes y luego a ella misma según los rumores desde ese día la casa yacía maldita ¿tonterías? o esta moderna cámara de los horrores está realmente encantada durante los comerciales la asistente de dirección del programa Sam se aproximó a Horton para indicarle las notas pendientes del mes todas llenas de morbo claro por ejemplo la vida de Juanito dos cañones la abuelita que se casó con Satanás la sirena de la laguna azul de sauce etc 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 ella no pudo evitar mostrar su molestia en especial esa noche su jefe no tenía respeto alguno hacia los muertos que te estés acostando conmigo no te garantiza este trabajo a decir verdad tanto Sam como el resto del equipo repudiaban a Horton Rivers cuando las cámaras se encendieron e hizo la introducción del show el morboso presentador preguntó al vidente que los acompañaba ¿entraría en la casa con nosotros? ni por todo el oro del mundo tiene mucho sentido obviamente esto no lo detuvo al contrario los billetes verdes eran lo único que deseaba dicho esto ingresó a la casa Ritter junto a su camarógrafo el ambiente era pesado y aunque ambos decían no tener miedo la verdad es que se les arrugaba la verruga es su puta familia conforme avanzaban más y más esas paredes iban despertando los recuerdos fue aquí abajo en este infierno oscuro y claustrofóbico donde la policía descubrió la horrible verdad sobre Ada Ritter concluyó el presentador profanando el sitio muy bien ¿lo tenéis? gravísimo error hoy me estoy asustando ya yo ya tras esto Horton Rivers no dejaba de alardear sobre cuánto subiría el rating con esta historia hasta desplazarían a Magalia como de lugar por desgracia mientras se encontraba escuchando los comentarios del equipo un lamento llegó a sus oídos ¿a sus oídos eso? de inmediato supo que algo ocurría alrededor era la pizca de morbo que le faltaba al programa la señal comenzó a fallar al tiempo que un leve goteo llamó su atención Horton se aproximó lentamente al cuarto de donde provenía y esto fue tan solo el inicio todo mundo quedó atónito tras comprobar que la manifestación era real intentando hallar una explicación el show escuchó al vidente se trata de un fenómeno psíquico y poltergeist espíritus cuyo dolor está impregnado en las paredes ustedes dos están en grave peligro desde el momento que cruzaron el umbral aún con ganas de seguir ya que según su asistente el rating estaba por los cielos Horton continuó investigando para su mala suerte fue cuestión de tiempo para quedarse solo las almas no perdonarían a nadie el presentador estaba petrificado pero no dejaba de gritar por ayuda sin embargo su terror televisivo había conseguido justamente lo que buscaba ¿qué hacemos? ¿cortamos o lo dejamos ahí dentro? ¡Socorro! déjale dentro el estruendo de la sierra de la señora Ritter fue lo más escalofriante que Rivers pudo escuchar en vida y también fue lo último las llamadas no dejaban de sonar jamás un show de ese estilo había tenido tanta popularidad en una sola noche mi puntuación para este relato tres calaveras tres calaveras que se está cocinando en el restaurante de Freddy Irma el consumo no iba del todo bien los platos a base de mariscos como que ya cansaba la clientela por cierto tengo una receta para la barbacoa propuso Gastón un vagabundo al cual los esposos dieron empleo su propuesta fue ignorada ya que según el esposo le pagaban para que limpie no para que se dé de artista culinario ya fuera de turno Irma se acercó a pedir disculpas el vagabundo por su parte respondió elogiando a Fred que visionario es ese cojudo pero no entiendo que haces con él deja a tu esposo y vente conmigo sus palabras nuevamente fueron ignoradas por ahora esa noche mientras preparaban insumos el señor Chong Li dueño del local apareció para reclamar la deuda pendiente y amenazó que si no encontraba un cheque pronto los mandaría directito a la calle ah y dijo algo más eres un cocinero asqueroso sintiéndose humillado Fred tuvo un arranque de furia y lastimó al señor Chong Li desde el otro lado de la calle Gastón observaba de regreso en casa la pareja tuvo una fuerte discusión habían invertido cada centavo hasta el último dólar en ese negocio que más podrían hacer a la mañana siguiente dieron con la respuesta en la nevera al parecer Gastón había tomado la iniciativa trayendo aquella carne para degustar digamos que tengo un proveedor bueno bonito y barato ah he agregado humacerado con una vieja receta familiar que le da ese toque comentó a todos sospechoso el oficial Phil Farley un cliente fiel además de apreciar el buen olor del bistec mencionó que la noche anterior encontraron el auto del señor Chong Li llena de sangre ¿está muerto? muy sospechoso pronto apareció más y más gente atraída por el aroma resultaba increíble aunque ¿de dónde había sacado el vago tan jugosa carne? para el enorme susto de Fred Gastón se lo enseñó dentro del refrigerador y así el señor Chong Li Pese a que las tripas se le revolvieron no pudo quejarse del éxito y la recompensa desde su inauguración nunca habían conseguido tantísima ganancia ya parece un restaurante de verdad ¿no? dijo Erma muy feliz sin saber de la receta de la abuelita Gastón mientras tanto fue directo al chantaje ni se te ocurra llamar a la policía Fred yo solo proporcioné la carne tú la vendiste tu esposa la cocinó así que seremos socios 50-50 ante esto el señor no tuvo otra opción irónicamente a partir de ese día la fama del restaurante se disparó incluso la tentación sobre ese sabor de carne fue mucha para Fred está condenadamente bueno por desgracia su tranquilidad fue interrumpida cuando el oficial mencionó un hallazgo la sangre del señor chongli llevaba una aleación especial proveniente de un tipo de cuchillo una breve investigación indicaría al propietario al culpable Gastón entonces tal cual víbora supo que era el momento perfecto para separarlos presten atención aprovechando el miedo y la confusión escondió el arma de Erma culpó a Fred de la muerte del señor chongli y de la receta de carne humana luego juró por todos los cielos que el señor había tomado la pistola de su cartera para quitarse la vida antes de ser descubierto llama al oficial Farley ahorita mismo nos vemos en el restaurante añadió lamentablemente para el vagabundo la pareja anticipó su jugada como rayos Fred iba a utilizar el arma si por su propio consejo su esposa nunca llevaba balas solo servía para intimidar a los ladrones como aderezo al asunto cuando el oficial Phil llegó Gastón rogó y rogó inútilmente por auxilio el policía no movió ni un dedo siempre tuvo la sospecha de lo que se estaba cocinando pero digamos pensando en su jubilación andaba en busca del negocio ideal y socios de confianza el asado de Farley sería el nuevo nombre un restaurante donde continuarían degustando carne fresca a la parrilla mi puntuación para este relato 5 calaveras no malinterpretes las cosas o si no esto te matará el científico George Galdin acababa de cometer un horrendo crimen no sentía remordimiento ese hombre se lo merecía disparenme adelante ya estoy muerto de todas formas mencionó a los policías antes de contarles la siguiente historia días atrás se encontraba en el laboratorio junto a su expareja la doctora Sophie Wagner quien ya estaba harta de hallar su insulina mal guardada cuando vas a aprender a pincharte tú solito nunca odio las agujas de pronto llegó otro colega el doctor Pac Bryman él estaba enojadísimo ya que nuevamente el impulsivo George había declarado a la prensa sin avisarles que su investigación sobre la denominada célula H24 una híbrida con capacidad curativa que elimina células muertas del organismo ya estaba lista y qué problema hay Pac respondió sinvergüenza Sophie tampoco estaba de acuerdo ella y Bryman eran conscientes que si se aplicaba en seres humanos en esas fechas el resultado era devastador la defensa de George fue que necesitaban financiamiento rápido lo que hizo fue para acelerar las cosas tú estás con privilegios gracias a mí así que cállate y perfeccionala esa misma noche George encontró a Sophie en un bar cercano y aunque le ofreció algunos tragos para más tarde pasar la velada juntos ella se mostró hostil en especial señaló lo repugnante que le resultaba su egoísmo sin embargo George el curioso acudió a sorprenderla luego y poco a poco pasaron a recordar viejas épocas Merlina por favor explícales tuvieron sexo eres como un mal hábito ¿sabes? a la mañana siguiente de forma inesperada el doctor Galdin hizo las paces olvídalo la culpa es mía y lo lamento o sea que no se volverá a repetir ¿no? a pesar de las dudas el doctor Pac aceptó sus palabras y por petición suya le pasó la insulina por desgracia al cabo de unos segundos se dio cuenta de su terrible error no lo hagas no no como su maldita medicina se guardaba en el mismo sitio que la célula H24 se había equivocado de frasco todos entraron en pánico pues incluso la posible cura destrozaría su sistema intentadlo 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 mierda tenéis que pararlo ante esta impotencia George quiso saber cuánto tiempo le restaba calculó que solo unas horas dijo fríamente Braiman la desesperación y demencia comenzaron a removerse en George debido a su preocupación creyó ver siempre su desdicha alrededor presente como la sombra de la muerte que ya acechaba aunque también supo por medio del cantinero que Sophie y Pac estuvieron ahí celebrando pero celebrando que acaso su sentencia de muerte malditos bastardos pensó George teniendo la certeza que dicha confusión de los sueros fue para quitarlo del camino escuchar una sola llamada de Pac bastó escúchame Sophie estoy lamentando lo de Galvin creo que fuimos muy lejos bueno ven enseguida al laboratorio tienes que ver esto cuando George dio con él no quiso escuchar excusas ni una sola palabra sufriría diez veces más su dolor y agonía si bien los policías quedaron atónitos ante el relato la llegada de Sophie cambió todo ella confesó enseguida que nunca le inyectaron algo letal solo quisieron darle una lección un susto alterando su insulina y si ellos estaban celebrando esos días era porque finalmente Bryman había perfeccionado la fórmula un futuro acompañado de éxito y fama que claro George Galvin jamás podrá disfrutar mi puntuación para este relato cuatro calaveras cuidado quizás te toque el premio gordo tenías razón en la hora de descanso Kathy acudió a una psíquica a decir verdad no creía en esas cosas del destino y la suerte ¿empezamos? escuchar que era secretaria y que andaba en busca de un hombre rico aunque fuese cierto no la convenció uy perderás tu trabajo pero antes que acabe el día conseguirás uno nuevo añadió la misteriosa mujer ¿me van a despedir? ¡Ja! ¡imposible si el cojudo de mi jefe está de viaje! respondió Kathy incrédula mientras se retiraba no obstante los próximos acontecimientos la hicieron dudar su jefe estaba de vuelta con una muy mala noticia está despedida señorita Finch y fue aún más inquietante porque ¿quiere un trabajo? coincidencia o no Kathy regresó de inmediato con la psíquica quien continuó diciendo más y más futuros hechos de su vida serás millonaria no hay duda de eso pero primero deberás vestir de blanco tu esposo no será atractivo y tampoco adinerado al principio recibirá una enorme fortuna de alguien muy cercano y luego morirá de una forma horrible al escuchar esto último Kathy no pudo estar más feliz ¿quiere decir que seré una viuda? una viuda rica hoy mismo lo conocerás es alguien muy grande concluyó la psíquica más tarde durante el primer turno de su nuevo trabajo Kathy atendió al cliente más querido y también más repulsivo Charlie Marno por desgracia un breve comentario suyo ¿quieres algo más? una cita le dio a entender que era de quien le habló la psíquica no 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 Kathy se negaba compartir su lecho con esa cosa no le atraía en absoluto su aroma su risa y su forma de hablar ni pensarlo la vidente por lo contrario sin titubear resaltó otra vez lo mismo él es con quien se casará el hombre grande se lo dije yo lo veo todo tratando de alguna forma de asimilarlos imaginó como finalmente el destino se llevaría a su futuro esposo las posibilidades serán infinitas de esta manera en el siguiente encuentro Kathy se puso en modo Power Ranger ya que chucha no le importaría revolcarse con ese monstruo la propuesta de matrimonio llegó pronto estamos hechos el uno para el otro la ambiciosa muchacha solo tuvo que enterarse que su Charlie Mar no tenía un tío millonario por allí y aceptó las consecuencias hasta que la muerte nos separe y así la dulce vida de esposos comenzó Kathy tuvo que ser estómago fuerte tuvo que soportar su pereza su obscenidad y su presencia hasta que tres meses después se enteró que el tío millonario estaba casado y con hijos lo cual no convertía a Charlie en heredero alguno a pesar de los reclamos de una histérica Kathy la psíquica se mantuvo firme esa misma tarde como un baldazo de agua fría la señora Mar no fue la afortunada ganadora de un millón de dólares por ser la cliente un millón de una tienda local maldita vieja idiota murmuró recordando a la psíquica claro que se había vuelto millonaria pero no de acuerdo a su estúpida clarividencia en cuanto llegó a casa escupió a su marido el asco que siempre sintió y le dejó en claro que era tiempo de largarse estoy hablando de ti gusano ya no te necesito me marcho sin embargo Charlie no fue capaz de aceptar esas palabras consumido por una rabia endemoniada pasó a sellar sus destinos si no eres mía no serás de nadie con Kathy en la tumba el gordo heredó sus riquezas y al poco tiempo fue horriblemente condenado las palabras de la psíquica si se habían cumplido al pie de la letra solo era cuestión de verlo desde otra perspectiva mi puntuación para este relato 4 calaveras están listos para el show títeres Joseph Rainfield solía tener un gran show de títeres reconocido por todo el país Coco y Clay y digo solía ya que actualmente solo disfrutaba de ese éxito a través de los recuerdos el tiempo pesaba para el viejo artista quien incluso en su joven esposa Ellen veía esa chispa que le faltaba por ello mismo le gustaba pasar el rato trabajando en su taller ¿quieres saber mi opinión? cállate lo último que necesito oír es ya te lo dije Ellen estaba algo preocupada además de que últimamente hablaba a solas con ese títere se olvidaba de tomar sus pastillas para el corazón es fantástica ¿verdad Coco? sí es una mujer absolutamente extraordinaria aquella mañana una carta le devolvió la energía se trataba de una invitación para revivir la época de oro de muchas series era lo que tanto estaba esperando comentó el títere a su esposa ella claro que estaba feliz pero al mismo tiempo decía temer por la magnitud del proyecto y su salud así que le propuso un ex compañero de clases como asistente era el candidato ideal cuando el susodicho llegó conoció en primer lugar a Coco no lo toques ¿quién eres? ¿quién quieres que sea? el señor Renfield enseguida se mostró curioso por su experiencia con títeres he trabajado en animación electrónica como títeres mecánicos fue su respuesta se llamaba David juraba ser un gran admirador suyo y estaba ahí para aprender al ver esas ganas ese brillo en sus ojos Joseph aceptó en los siguientes días el señor Renfield notó un comportamiento extraño en su esposa como distante Ellen alegó que a diferencia de él a ella le gustaba tomar sus clases los martes pasar un tiempo afuera sospechoso ¿estás pensando lo mismo que yo? advirtió la voz de Coco sobre una traición conforme pasaban los días David y Joseph fueron mejorando su trabajo incluso su joven ayudante colaboró adaptando unas cuantas líneas lo cual por alguna extraña razón disgustó a Ellen le contratamos para ayudarte no para que cambiara el espectáculo este tipo de situaciones deterioraba la salud del señor Renfield y como dice cancerbero ¿estás bien Joe? sí tranquilo buscando un alivio el titiritero confió a David sus sospechas este respondió diciendo que tal vez podría ayudarlo yendo a clase los miércoles para espiar ¿los miércoles? su esposa le dijo que eran los martes Coco observaba muy atento la situación fue de mal en peor pues Joseph encontró a Ellen discutiendo en voz alta con su nuevo amigo encima ella lo culpó por los años que tuvo que dedicarle por ti es que no tengo amigos no soy una más de tus títeres dijo antes de marcharse esa noche Coco volvió a susurrar revisa sus cosas y asegúrate el señor Renfield así lo hizo en su dolor volvió a escuchar los consejos de su fiel amigo tiene que pagar tenemos que encargarnos del asunto con nuestras propias manos tras abrir los ojos escuchó un grito desgarrador la impactante escena que descubrió fue demasiado el títere animatrónico funcionó perfecto para los amantes así es David era Rick a través de la confusión y el engaño ellos habían empeorado la salud del viejo para quedarse con su fortuna adiós Joe sin embargo mientras Helen tomaba una ducha la voluntad la venganza del señor Joseph Renfield se hizo presente no descansaría sin dar su espectáculo final cuando los oficiales descubrieron el crimen ninguno supo que decir lucía como un show de títeres a punto de iniciar mi puntuación para este relato 5 calaveras James Reed era un negociante muy famoso en la ciudad un cierratratos como dirían sus colegas aquella mañana se dirigía a ver a un nuevo cliente cuando la conoció pese a que la charla sobre ellos y su trabajo fue tan breve James quedó flechadaso tras esto conoció al ricachón que requería sus servicios el señor Sebastian Fielding según sus palabras había solicitado una recomendación directa a su jefe para tener al mejor vendedor del medio y ahí estaba él me siento halagador por desgracia el ambicioso hombre cambió drásticamente el cumplido al solicitar no solo una policía de seguro sino también una comisión extra de su ganancia si no me llevo el 30% llamaré a otra compañía James se vio acorralado y aceptó debía preparar el papeleo con el médico ¿qué médico? esa voz vaya vaya se trataba de la misma mujer de antes quien al parecer era esposa del gordo millonario chantajeador Gloria Fielding James no podía quitarle la vista de encima en los siguientes días recibió su visita el negociante no se sorprendió esperaba verla por aquí ayer o quizá al día anterior ¿tan descarada fue? lo que vino luego fue pura lujuria Reed cayó rendido ante Gloria solo la quería para él así que le propuso algo descabellado el informe médico de tu marido dice que va a vivir hasta los 100 años a menos ¿hablas de un accidente? ella se negó al instante por lo peligroso que era pero dudó al escuchar que los accidentes existen James se encargaría no pasó mucho para que el joven Reed regrese a cerrar los tratos ambos tratos luego de recibir su dinero pactado el señor Fielding fue a celebrar en el balcón no se imaginaba que los amantes lo acompañarían para ya saben para qué cuando llegó la policía uy Gloria interpretó el papel de su vida mintiendo sobre cuándo Lida estaba por la pérdida aún le oigo gritar mientras caía bien lo decía la señora Bushere porque las niñas son el diablo el crimen había salido perfecto tanto así que ni los detectives involucrados sospecharon algo James y Gloria no dejaron de hablar sobre su nueva vida incluso estaban a punto de darse vuelta como pollo a la brasa cuando el timbre sonó se trataba del jefe de Reed el señor Jerry Jasper aunque como se había enterado del hecho la policía fue a preguntarme sobre ti fue su respuesta a Gloria no le agradó verlo cerca ¿qué coño estás haciendo aquí Jerry? Jerry era un viejo amigo de la familia Fielding ella y yo éramos muy cercanos muy íntimos hasta que le presenté a Sebastian y me dejó afirmó sin titubear seguido Jerry dejó helado a ambos debido a su obsesión por Gloria mencionó que había rentado un departamento frente al suyo y casualmente captó como los cómplices arrojaron sin piedad al señor Fielding desde el balcón buscando solucionar las discordias Jerry soltó sus simples condiciones 50-50 para todos dijo refiriéndose a la fortuna claro que eso incluye el tiempo con la bella Gloria añadió los amantes no tuvieron alternativa durante tres largos meses James soportó la culpa por su pecado y por el chantaje de Jasper viendo como su pareja sufría un infierno cada día encontraré una forma de solucionarlo te lo juro le prometió una noche la viuda pronto supo el profundo significado de esas palabras a través de una sobredosis letal y una nota de confesión James fue capaz de decirle adiós para librarla de cualquier culpa legal sin embargo gracias mi pobre tontito ella con una sonrisa en el rostro pasó a quemar la carta el motivo lo ha hecho si lo ha hecho gracias a su espléndida actuación y el maquiavélico plan de Jerry Gloria y su verdadero amante se habían quitado los obstáculos del camino y ahora solo les quedaba una gran fortuna por gastar mi puntuación para este relato cuatro calaveras no permitas que el pánico te controle maníaco anda suelto el ambiente era pesado todos llevaban los nervios de punta debido a las noticias pues decían que un demente rondaba las calles de la ciudad la biblioteca tampoco era un lugar seguro tras ver unos pandilleros dentro Margaret lo confirmó Margaret le importaría ocuparse de esto era mejor estar protegida cualquiera podría ser el criminal la señorita era alguien nueva en ese trabajo llevaba tan solo dos semanas y ya se estaba enterando de muchas cosas la señorita Prichard es una bruja hoy nos obligará a quedarnos hasta tarde te lo aseguro dijo el guardia de seguridad con pizcas de rencor Margaret por su parte lo encontró absurdo si la jefa quería horas extra mínimo avisaba con tiempo ¿no? para nada bueno necesito su ayuda para hacer el inventario antes de salir de la oficina escuchó una cosa más mire señorita no quiero chismes en la biblioteca ¿ok? si desea hablar conmigo venga o si no ya veremos Margaret de verdad comenzaba a detestarla conforme transcurrían las horas el sitio se fue quedando vacío aunque el sujeto raro de antes continuaba allí perturbándola con temas desatinados los asesinos los asesinos en serie son cazadores buscan un determinado tipo de víctima ella ya no podía lidiar con la situación incómoda más aún cuando habló sobre víctimas porque la próxima será una mujer para empeorar las cosas su jefa la culpó del alboroto ¿por qué ha dejado entrar a ese hombre en la zona para empleados? yo no lo he dejado por órdenes suyas tuvo que bajar luego al sótano a guardar algo a este punto estaba tan nerviosa que comenzó a distinguir figuras en la oscuridad hay un hombre con un arma gritó en la biblioteca el guardia rápidamente fue a investigar pero no encontró nada solo su botella de ron y algo de privacidad sin pensarlo dos veces la señorita fue a contar lo sucedido a Pritchard ¿ocurre algo Margaret? gracias a Kaiosama un teniente se encontraba en la oficina por otros asuntos claro pero aprovechó en contarle sobre la figura luego de examinar el área confirmaron que tenía razón no fue una supuesta paranoia en verdad si hubo alguien Margaret estaba segurísima de quien se trataba el maníaco de las noticias cuando la jefe escuchó respecto al guardia mañoso no le dio importancia ¿pero qué vamos a hacer? creo que está usted exagerando querida lo único que resaltó fue tranquila muchacha uno cosecha lo que siembra unas horas después este es el largo de la biblioteca tras una fuerte discusión Margaret se alteró aún más ¿quién cuidaría el sitio? solo saldré por unos minutos dejó las llaves mencionó de repente la señora Pritchard cuando creyó estar sola nuevamente se topó con el extraño así es como hay que estar para asesinar con un cuchillo sí como hace nuestro hombre la señorita de inmediato le pidió que se retire ya era tarde y la biblioteca tenía que cerrar ¿quiere que me quede con usted hasta que regrese? no luego de unas cuantas trabas consiguió que se largara buenas noches y tenga cuidado la aparición repentina de un vagabundo golpeando y gritando frenéticamente afuera la llenó de terror deseaba ingresar a como de lugar era el maníaco esta vez no había duda era él no obstante cuando la señorita Pritchard regresó le dijo indiferente a que aquel hombre era solo un viejo cliente Margaret entonces señaló lo obvio los teléfonos no funcionaban por ende el criminal sí o sí estaba ahí afuera merodeando tranquila yo desconecté la línea el sonido me distrae mucho respondió la jefa la bibliotecaria encontró ese detalle muy raro ¿por qué rayos lo hizo sin avisar? ¿acaso podría ser que ella? además mientras seguían hablando sobre el maníaco ella añadió ¿y si no se tratara de un hombre? ¿podría tratarse de una mujer? chicha morada negrita con su limón su piña y canelita todo tenía sentido el guardia nunca se fue no 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 la señorita Pritchard lo había eliminado y ahora iba por ella uno cosecha lo que siembra en ese instante Margaret la atacó sin dudar una y otra vez al cabo de unos minutos el guardia regresó por fin me gustaba este trabajo y vio petrificado como la demencia se escapaba por los ojos de Margaret mi puntuación para este relato 5 calaveras esta es una historia esquizofrénica los recién llegados la competencia en la radio era dura el índice de audiencia había descendido abismalmente para el psiquiatra Alan Goetz pronto me darán tanto horario doc sacó en cara el rockero del programa paranormal el médico y el autor del bestseller el arte de ignorar a los niños se dedicaba a dar consultas libres por teléfono a cualquier familia si bien esto era positivo para los pacientes era muy negativo para los billetes de la emisora uno de los casos más extraños que el doctor Goetz solía atender era sobre una pequeña llamada Felicity su madre Nora no sabía qué hacer ha cogido la costumbre de golpearse la cabeza contra la pared pero con mucha fuerza mientras hablaba con ella pudo escuchar lo que decían en cabina la siguiente semana quitaremos a este viejo del aire eso es seguro aquello lo distrajo por completo se me ha ocurrido que sería fantástico si pudiera venir a verla personalmente aunque también le dio una idea transmitiría en vivo el tratamiento de Felicity paso a paso desde su casa hasta que mejore tarea difícil pero no imposible le haremos una visita a domicilio no puedes hacer eso Goetz dicho y hecho a este nuevo formato se sumó la asistente y la directora la bienvenida al sitio no fue una buena señal cuando por fin se abrió la puerta el doctor Goetz conoció a la mamá la señora Nora y casi al instante la dulce voz de su paciente al presenciar la inadecuada forma de crianza el médico dio su primera recomendación no sobornar con dulces el berrinche todo lo contrario ignorarlo 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 efectivamente la niña dejó de hacer su numerito para sorpresa de todos el equipo distinguió que la señora Nora tenía muchos libros de psicoanalistas famosos incluso algunos eran ex colegas de Goetz ninguno me sirvió ellos no tienen experiencia real en la crianza de los hijos señaló la doña seguido les contó lo triste que se sentía su esposo aún no regresaba de la segunda guerra mundial esto último los alarmó realmente algo no andaba bien en esa casa probablemente ni siquiera tiene una hija no me sorprendería que tuviera a un enfermo que huyó de algún sanatorio dijo la jefa deseando finalizar el experimento sin embargo por acuerdo de la mayoría fueron a conocer a Felicity el pasadizo que llevaba al cuarto estaba en ruinas lucía escalofriante Felicity ¿dónde estás? por desgracia la directora fue la primera en conocer al pobre angelito sus gritos de auxilio fueron silenciados de inmediato paralelo a esto el doctor Alan aún seguía intentando ingresar la desgarradora voz de la pequeña los apresuró pobrecita ingresemos rápido dijo la asistente abriendo la puerta al igual que cada rincón de la casa la habitación desprendía demencia creo que Felicity no existe creo que la madre sufre de doble personalidad no me extrañaría diagnosticó Gates si bien solo estaban perturbados por lo visto lo que descubrieron a continuación les congeló la piel en medio del caos y la desesperación la estimada señorita encontró un camino hacia el ático una aguda risa desvió sus miradas la señora Nora fue imposible comprobarlo debido al fuerte pleito que se desató ahí mismo no anticiparon a tiempo el corte del ventilador horas después el doctor abrió los ojos atrapado en esa estúpida casa con esa estúpida mujer desquiciada estaba furioso iré por mi hija Felicity recuerde que ella es su paciente dijo Nora con un tono tranquilo pocos segundos después apareció Goetz no perdió el chance en cuando la tuvo cerca quiso eliminarla para siempre pero suéltela que carajos Felicity si existía lleva 40 años muerta y aún le gusta jugar según su madre era una abominación de la naturaleza muy incomprendida y él no era el primer psiquiatra en atender su caso muchos ex colegas suyos y psicoanalistas famosos habían intentado corregirla durante décadas ante esta macabra revelación la mente del doctor Alan Goetz solo siguió su propio consejo ignorarlo 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 mi puntuación para este relato 5 calaveras que comience la cacería el concierto del lobo era poco más de medianoche luna llena tiempo perfecto para que la bestia se sirva del banquete el terror rápidamente se esparció en todos los clientes del hotel y también los rumores intentando calmarlos el dueño del hospedaje dijo estas criaturas existen damas y caballeros pero no se preocupen tenemos a alguien entre nosotros que se hará cargo me pidió que guardara su identidad por obvias razones esto generó más revuelos nos está tomando por idiotas hombre lobo huevadas exclamó furioso el viejo señor Hertz si bien esas noticias preocupaban a algunos a otros parecía entretener al solitario Lokai y a la sensual artista Janice Byrd por ejemplo dos inquilinos que recién habían descubierto sus gustos en común ninguno solía desayunar y preferían las duchas nocturnas tras una breve charla acordaron verse la siguiente noche en la habitación de Janice con una melodía de jazz de fondo Lokai recordó que ella era una cantante muy famosa en Hollywood se moría de ganas de verla tocar su saxofón un auténtico placer en cuando se quedó solo Lokai siguió con su objetivo dar con ese monstruo era su prioridad por la mañana continuó investigando la pareja con la que pudo conversar eran inquilinos recurrentes y al igual que el resto estaban ansiosos por saber quién era el cazador intentando jugar con ellos Lokai opinó al respecto podría ser alguien que haya matado antes tal vez el mismo hombre lobo dijo al tiempo que analizaba sus reacciones de pronto llamó la atención a Carl Reitchek un investigador privado de pacotilla Lokai solía burlarse de su incompetencia no te vuelvas a meter conmigo fueron sus palabras a decir verdad este lucía sospechoso más tarde mientras buscaba a Janice escuchó una fuerte discusión en las afueras le dije que no me siguiera señor Hertz voy a disparar el señor Hertz iba tras Reitchek ¿por qué? muy sospechoso más aún teniendo en cuenta que el viejo era de temperamento hostil bingo por desgracia Lokai descubrió que lo estaba esperando qué pena no me causa gracia eliminarlo así de rápido supe que anda investigando estas palabras sumadas al detalle que se había deshecho de Reitchek fueron directas confesiones para sus oídos y lo eliminó misión cumplida todos sois iguales al menos así lo vio porque al volver uno de los meseros le dio el aviso que el señor Hertz era un criminal de guerra muy buscado el tímido Reitchek lo estuvo investigando por ese motivo si él no era el monstruo entonces ¿quién? ¿cómo he podido ser tan tonto? seguido supo que Janice Byers daría un concierto esa noche y que no había sido vista saliendo de su habitación aquello no tenía sentido claro que salió su cuarto estaba vacío cuando fue a buscarla hija de los cabos se ataron esa cantante era el demonio el sol ya se había ocultado cuando Lokai fue por ella para su mala suerte era luna llena su monstruo interior salió muy deprisa la inocente mucama pagó el precio a quien realmente quería despedazar era el otro licántropo a Janice aguanta porque había tierra dentro de un piano la razón salió a la luz en efecto el piano era su ataúd la artista no era un hombre lobo tan predecible era una vampireza viéndolo así moribundo se le abrió el apetito finalmente le aceptaría la cita para cenar mi puntuación mi puntuación para este relato dos calaveras preparados para esta inmunda historia la curiosidad mata en medio del silencio nocturno la infeliz pareja de esposos Jack y Cynthia no dejaban de gritar lo que tú quieres es matarme ¿verdad? cualquier tema cualquier detalle cualquier ruido era motivo perfecto de discusión hasta el perro estaba harto del alboroto ella quería regresar a la ciudad odiaba acampar y comer esa porquería de cereales la señora era sofisticada quería carne alimento de verdad viendo tal escándalo su esposo intentó calmarla para no molestar a la otra pareja voy a decirle a tu amiguito que me largo déjame en paz viejo sarnoso gritó Cynthia sin importarle nada querido hoy es luna llena es nuestra oportunidad te dije que no los invitaras dijo en voz baja la señora Lucille su esposo Harry era un viejo camarada de Jack y tenía un motivo muy fuerte por el cual lo había llevado toda la vida me he sentido en deuda con él ahora por fin podré pagarle Lucille de alguna forma comprendió aunque seguía detestando a la otra señora ese carácter de diablo cocodrilo le recordaba a Emma la difunta esposa de su marido Lucille deja de remover eso de una vez me estás poniendo enferma ignorando las palabras de esa bruja la doña continuó removiendo su preparado especial su elixir sin embargo conforme los reclamos y gritos de Cynthia seguían escucharon algo devastador hacia Jack hace más de 20 años que no te funciona el pobre anciano se marchó a descansar en silencio humillado incluso en esa situación su esposa lo culpó de obligarla a decir esas barbaridades odio a esa bruja rápidamente don Harry fue a verlo tuvo que impedir que bebiera alcohol pues hasta una sola gota estropearía el ritual Cynthia que estaba al pendiente consiguió escuchar luego que la esposa de Harry había desaparecido para siempre en esa misma área una noche similar aquello la perturbó que bonita está la luna ¿no? es perfecta dijo la señora Lucille luego de desahogar sus penas diciendo cuán miserable se sentía por los años malgastados con su esposo la señora Cynthia fue a chismosear ¿qué estaban haciendo? ¿acaso era una tumba? se preguntó desde lejos efectivamente sí lo era para empeorar la situación y poner los nervios de punta supo que se trataba de la ex esposa de Harry así que eres un asesino la diabólica mirada de su esposo Jack lo dijo todo enseguida regresó a contarle a Lucille lo que había descubierto las iban a eliminar no obstante supo que ella también estaba al tanto en cuanto llegaron Harry alcanzó a Lucille la jacaranda la maravillosa planta del amor y la vida que extrajeron del cuerpo de Emma Cynthia por su parte no entendía no sabía qué pensar todo el mundo se ha vuelto loco unos gritos de dolor la pusieron alerta era Lucille pobrecita seguramente la estaban atacando sin pensarlo dos veces se dirigió a su remolque para resguardarse y esperó al cabo de unas horas los gritos regresaron no pasó mucho para que fuera descubierta y se enterara del milagro la señora Lucille se veía tan joven cómo era eso posible según sus palabras era un secreto ancestral de sus tierras mediante los bulbos un cuerpo y la luz de la luna la jacaranda germinaba y mezclada con una pócima especial producía el elixir de la juventud Jack y Harry también lo habían bebido una dosis más y seremos aún más felices mencionaron casi cantando en medio de esta gran euforia porque Cynthia también deseaba ser bella como en sus años mozos escuchó lo siguiente de Jack tú no lo beberás vieja bruja no repetiré mi error indignada y recontre emputada la señora de inmediato fue al campamento a buscar el preparado guardó un poco y alteró con whisky todo el resto en cuanto los otros llegaron despreocupados pasaron a mezclar por desgracia el jugo de jacaranda con la pócima corrupta de pronto Cynthia comenzó a reírse a carcajadas mientras ellos se retorcían de dolor uno por uno cayó hecho polvo recién entonces la señora tomó una dosis del elixir para recuperar su belleza sin embargo esta alegría fue corta todo el escándalo había enfurecido más y más al perro el cual por fin liberado descargó toda su rabia contra ella bien hecho más tarde una desafortunada pareja dio con el pequeño cachorrito y por supuesto también con el diabólico desastre mi puntuación para este relato tres calaveras la publicidad es engañosa la muerte de unos vendedores tras una noche de lujuria Jude Campbell dio con la dirección de sus próximas visitas uy ya podía imaginar su método de estafa digo su estrategia de venta no tuvo problema en despachar a su acompañante y ya no le servía ese es el arte del vendedor la primera ingenua en caer fue la señora Jones quien recientemente había perdido a su esposo y fue sencillo para Jude jugar con eso su facilidad en la palabra poco a poco le permitió convencerla de pagar el saldo de una supuesta parcela en un cementerio y disfrutar de los beneficios inmediatos tal y como el resto de sus amantes y clientes la doña cayó en sus promesas mientras continuaba sus fechorías a lo largo de la provincia Jude llegó a un viejo rancho según la amable señora del hogar esa no era la dirección que buscaba y su esposo seguía vivo Campbell estaba a punto de retirarse cuando le dijeron joven ¿está vendiendo algo? bingo o sea no vende bingo si no me refiero a buena suerte seguido ella llamó a su esposo por fortuna en cuanto este salió mostró interés así que Jude pasó a emplear sus métodos de persuasión hablándoles maravillas de los jardines y parcelas que tenía disponibles nos preocupamos por ustedes antes y después del eterno descanso esa era su frase papa bracket y mamá bracket como se llamaban mutuamente los señores quedaron atónitos ante la oferta ya que no solo les devolverían lo invertido más un seguro sino que Jude les prometió duplicarlos y contrataban el servicio ese mismo día con él pago en efectivo claro la familia bracket aceptó no se mueva iremos a buscarlo Campbell ya podía oler los billetes en su bolsillo cuando descubrió los horrores y terrores de aquella morada ¿qué era todo eso? su intento desesperado por huir fracasó a lo mejor Winona quiere echarle un vistazo la discusión de la pareja lo trajo del sueño hablaban de una tal Winona no debemos quitarle la posibilidad de ser feliz la pobrecita se lo merece no encontrando alternativa Campbell rogó y rogó para que lo liberen incluso prometió no dar aviso a la policía según Papa Bracket todos esos individuos intentaron tomarles el pelo prometiendo maravillas que ni siquiera necesitaba de verdad que tenía ganas de acabar con él pero Mama Bracket lo interrumpió la tal Winona otra vez por la noche Jude conoció en privado a la susodicha ¿por qué no te acercas aquí y dejas que te vea? Winona es un nombre muy bonito mi madre se llamaba Winona y era muy bella la sorpresa fue mucho más fuerte de lo que imaginó pese a que era desagradable para sus oídos vista y olfato Jude tuvo que utilizar todas sus técnicas de vendedor le aseguró que nunca había visto a una mujer tan bella estaba flechadazo eres tan natural no me mientas tontito pero si quieres que sea tuya solo hay una forma de comprobarlo aclaró la muchacha ¿y a qué se refería? te preguntarás estimado joven señorita pues ya saben al canchiscan Jude se vio obligado a despertar sus más lujuriosas fantasías para que su amigo funcionara de lo contrario ambos perderían la cabeza hecho esto supo algo relacionado con dinero si se casaba con ella heredaría los ahorros guardados de los bracket dinero fácil a casarnos esa misma noche como predicador papá Brackett organizó la boda y selló la unión acepto no lo dudes papá no obstante se negó a quitarle las cadenas no se fiaba de un vendedor Winona no pudo más no podía ser feliz y en un ataque de rabia y locura acabó con sus padres permíteme que te ayude cariño inmediatamente fueron juntos al sótano en cuanto Jude Campbell supo donde cavar dijo adiós a su nada querida esposa unas horas más tarde creyó haber dado con la herencia pero dio con su propia carta de defunción además vio que sus suegros y su esposa seguían vivos ¿cómo? ¿acaso le habían mentido? papá brackets negó tomarlo como una mentira más bien se trataba de el arte de vender mi puntuación para este relato cuatro calaveras una historia de sentimientos oscuros solo corazones solitarios durante una cálida noche Howard Prince había preparado una exquisita cena para dos solo para dos el vino era tan dulce y sincero como su cariño sabía cómo llegar al corazón más aún si la novia era una anciana multimillonaria que cumplía sus caprichos de negocio ¿casa fortunas? en absoluto él solo administraba el dinero no era un oportunista papel firmado bueno si lo era tan solo un poco de ese vino la convirtió en su nueva víctima a ver a ver Howard Prince no se veía a sí mismo como una mala persona la señora Matilda se fue tan feliz como la señora Gerucha o como la viuda Estelita o Doña Toña todas bajo tierra sin embargo Howard no esperó escuchar una desagradable noticia según su socio Morty la policía había congelado el fondo de la última para iniciar una investigación la única alternativa entonces viable era irse al extranjero ante esto la respuesta de Prince fue rotunda el plan era desplumar a una vieja más y eso es lo que pienso hacer él no era consciente pero aquella decisión pronto traería terribles consecuencias soñando con su jubilación el joven oportunista buscó a su siguiente Sugar Mami no debería ser tan joven pero tampoco tan vieja Elfie Glackman de 67 años encajó muy bien quería solo compañía ¿eh? Howard era el perfecto candidato para ese trabajo vaya que lo era conseguir su número y dirección fue sencillo es más el mismísimo Tom Hanks se lo dio al igual de sencillo fue presentarse en su lujosa morada y convencerla de sus humildes intenciones voy a serle sincero no necesito no necesito su dinero incluso tuvo que inventar una historia de que su pitufín no funcionaba para que ella no sospechara no obstante la señora Glackman lo encontraba muy similar a su difunto marido mismo porte mismo carisma mismo problema de disfunción así que se propuso ayudarlo poniéndolo como un toro Merlina explícales tuvieron sexo a la mañana siguiente una inusual carta dejó helado a Prince otra detente antes que sea demasiado tarde Howard de inmediato tuvo que salir de allí prometiendo claro que iba a volver ya saben por amor seguramente se trataba de su socio Morty ese maldito lo estaba chantajeando quería todos los millones ahorrados para sí mismo yo no fui no tengo idea a qué te refieres no hagas esto le rogó por primera y última vez al cabo de un tiempo llegó el matrimonio y las palabras que tanto quería escuchar ayer llamé al banco y les dije que te pusieran como titular de todas las cuentas su felicidad por desgracia fue interrumpida por otro sobre otra más lo que haces con esas mujeres es un crimen como no lo vio antes era ese desgraciado de Tom Hanks él le daba las citas después de todo el chantaje sí que es un crimen exclamó Howard mientras lo eliminaba para su mala suerte las complicaciones continuaron el mayordomo quien ya había descubierto su macabro modelo de negocio lo enfrentó Prince sabía que ese señor no era alguien malo él por lo contrario sí lo era cuando finalmente estuvo a solas con su querida Elfie propuso un brindis con el mejor vino de la casa ella totalmente ciega de amor bebió y bebió y se murió ah te creas porque el aceño seguía con vida y no dudó en arremeter contra su colágeno listo ahora sí la fortuna era de Howard como una pesadilla interminable pronto recibió una nueva carta te espero en el cementerio ¿quién rayos podría ser? Prince ya había acabado con cada uno de los sospechosos ya en el campo santo el guardián del sitio declaró ser el autor de las cartas decía que unas mujeres le habían susurrado las palabras desde el más allá Howard no pudo con tanta estupidez ¿qué estás hablando? van a por usted ¡corra! estaba harto de chantajes aunque en cuanto descubrió que la tumba de su última esposa estaba vacía estoy aquí Howard ¡ah la chucha! las voces espectrales eran de Elfie y también de la señora Gerucha de la viuda Estelita y de Doña Toña ellas no podían vivir sin él y tampoco podían morir sin él no solo tomarían su corazón sino también su cerebro hígado y pulmones ¡voy mamá! mi puntuación para este relato tres calaveras este regalo gemelo de horror se llama desdoblamiento de personalidad las apuestas estaban listas el miserable hombre calvo que las puso no él incluso estaba arrepentido ya que no sabía jugar aparte su hijo necesitaba una operación con suma urgencia por suerte escuchó una voz que le animó a seguir ¡hazlo! solo necesitas un dos y tendrás mucho dinero a un sudoroso pero lleno de valor el miserable siguió jugando dame un dos bingo los billetes cayeron en sus manos en forma de agradecimiento quiso darle un porcentaje a su ángel de la guardia llamado Víctor pero en lugar de aceptar ese dinero gratis le propuso ser socios él tenía un negocio sumamente rentable libre de impuestos y ganancia doble asegurada después de todo el número dos era su amuleto el pobre es pobre porque quiere le aseguró y dijo más cojudeces del estilo ante esta oferta el señor no dudó en firmar un cheque con sus datos cayó redondito en la estafa si bien Víctor solía divertirse con ingenuos así como anhelaba dar un golpe millonario para vivir tranquilo el resto de su vida la dama que pagó esa noche tuvo que escuchar todo eso y también sobre su fantasía siempre he querido hacerlo con gemelas siempre jugando al número dos en los próximos días el susto con dos gatos negros que casi ocasiona un accidente lo llevó a una extravagante mansión al parecer el propietario era un famoso arquitecto con hijas no se mueva ay 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 gemelas abril y junio que ha pasado con mayo a través de su mágica labia el estafador se ganó su confianza es más reiteró y reiteró mintiendo que admiraba mucho el trabajo de su difunto padre de esta manera supo que ellas no solían salir ni recibir visitas según sus palabras las personas en general las buscaban por puro interés el motivo no me digas que no sabías que estamos valoradas en dos billones víctor estaba con doble racha a pesar que el momento fue interrumpido por el servicio de autos víctor y las gemelas quedaron en volverse a ver conforme salía con ellas a la par y por separado fue contando sus anécdotas a las amigas que contrataba por la noche abril y junio no eran tan inocentes como aparentaban tenían impulsos carnales y extraños todo el mundo tiene un lado oscuro ¿no es así? sufre de estoblamiento de personalidad mi hermana y yo no tenemos secretos una de las dos es un poco más hermosa que la otra así es víctor dio vuelta como pollo a la brasa a las hermanas sin embargo esto no era suficiente para él si se casaba con una sólo recibiría el 50% de la herencia así que pensó en una sucia estrategia para resolverlo ¿un hermano gemelo? su excéntrico dizque hermano se llamaba Jack trabajaba en Sudáfrica era un hombre de negocios bla 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 fue cuestión de tiempo para que las bodas llegaran abril se casó con víctor y junio con Jack bingo la excusa recurrente para no coincidir o para no estropear su plan eran los viajes de trabajo siempre podemos compartir por desgracia un descuido suyo hizo que las gemelas descubrieran el teatrito al parecer ese hombre no era suficiente para las dos víctor por su parte no tardó en encontrar las notas que ellas dejaron a propósito gemelas acusadas por crimen contra arquitecto efectivamente esas hermanas habían acabado con su propio padre en cuanto abrió los ojos el estafador escuchó la confesión nuestro papá nunca fue suficiente solo era uno y nosotras dos tuvimos que dividirlo nos gusta compartir dijeron casi en coro dividirlo compartir víctor pronto supo a que se referían tal y como habían dicho antes las gemelas compartían todo absolutamente todo a partes iguales mi puntuación para este relato 5 calaveras que el juicio comience la casa del terror de entre todas las hermandades Adlink había escogido a los Gamma Delta Omega ¿a qué esperas aspirante? límpialo te obligaré a hacerlo con la lengua aquel grupo tenía la mala fama de humillar y maltratar a sus aspirantes el caso más conocido era del joven de Wit un pobre diablo que no soportó las pruebas y acabó en terapia psicológica sea como sea era demasiado tarde para Arlie no tenía más opción que obedecer y besar las zapatillas con caca de perro recordad chicos esta noche es la prueba del coraje esa misma tarde se encontraba fantaseando junto a otros aspirantes sobre cómo acabar con el desgraciado reclutador Les Wilton cuando una señorita visitó la casa se trataba de Mona la presidenta de la casa femenina Delta Omega Alpha ella al parecer buscaba una alianza con la hermandad para eventos sociales mejor dicho para eventos privados muy privados es demasiado bueno para ser cierto susurró Wilton a sus hermanos de seguro es una broma añadió para luego rechazar la solicitud antes de concluir Wilton dejó a Mona la invitación de presenciar el ritual de iniciación que realizarían durante la medianoche aquí nos veremos se me escapó la tortuguita llegada la hora los muchachos se dirigieron a su prueba final el sitio embrujado en cuestión era la casa de una antigua hermandad su fama se debía al fantasma del ermitaño tocedor que en ella habitaba a partir de aquí los aspirantes van a pie además el sujeto fue el responsable de acabar con los estudiantes con un hacha y maldecir sus paredes poco antes de arrebatarse su propia existencia hasta la fecha aún se puede escuchar su tos agregó Arlene citando el relato que memorizó la tarea sonaba fácil los aspirantes debían ingresar a la casa encender sus linternas en ciertos lugares y aguardar la señal de Wilton para salir hecho esto serían bienvenidos a la hermandad Gamma Delta Omega dicho de paso Mona y algunas compañeras acudieron a presenciar el ritual una casa embrujada con un ermitaño tocedor la prueba en sí era una farsa una broma orquestada para los nuevos sin embargo por alguna razón escalofriante los muchachos comenzaron a tardar más de lo normal gritos por aquí sustos por allá figuras aterradoras en las ventanas y sonidos que no estaban pregrabados se percibían saliendo de la casa Les Wilson asumió sin dudar que esos miserables aspirantes querían arruinar su prueba te apuesto 100 dólares a que no te animas a entrar Arlene dijo el reclutador el joven solo aceptó el reto con el fin de invitar luego a Mona a cenar de pronto el encapuchado del hacha apareció frente a Arlene sus gritos desesperados concluyeron el ritual y Wilton tuvo que aclarar la farsa la casa embrujada el ermitaño tocedor y los sonidos no obstante a pesar que apagaron los equipos ante la insistencia del resto el reclutador fue en busca de los aspirantes solo para su mala suerte el encapuchado del hacha regresó por supuesto que no se trataba de un fantasma se trataba del antiguo aspirante de Wit que regresó a exponer cuán cobarde era Les Wilson aún con algo de dignidad el reclutador se reincorporó y junto al resto pronto supo que la casa realmente si escondía terrores Delta Omega Alpha era una hermana toscura y esa noche también estaban realizando su prueba de iniciación las chicas saciarían su hambre con carne joven y fresca de hermanos y nuevos aspirantes mi puntuación para este relato cuatro calaveras esta ofensa se titula gente que vive en coches fúnebres los hermanos de Luca Billy y Virgil esperaban ansiosos el atraco de mañana el menor en específico no dejaba de compararse con los famosos bandoleros Franks y Jesse James tanto así que ya tenía podrido del tema su hermano mayor basta ya de ese imbécil de Jesse James las disculpas de Billy vinieron de inmediato el pequeño Virgil era digamos alguien particular por ello mismo Billy tuvo que repasar una y otra y otra vez el plan distraer buscar y salir quién sabe tal vez un depósito de helados podría ser difícil de robar por favor dime que lo entiendes sí sí lo siento por la tarde cuando divisaron el carrito del señor Bert Billy tuvo un golpe de nostalgia no había visto a su antiguo jefe desde que estuvo en prisión tras aproximarse y decirle lo mucho que lo extrañó el heladero de los títeres rápidamente respondió con los robos que había cometido siendo su ex trabajador date prisa caraculo Billy tratando de controlar sus impulsos pidió tres dulces de leche y regresó con su hermano la ira que guardaba hacia el señor Bert era muy grande quería arrebatarle cada centavo posible mierda maldita sea aunque bueno Virgil no tenía por qué pagar pato al día siguiente los de Lucas supieron que era tiempo de vendetta era tiempo de venganza Virgil que trabajaba en la empresa heladera se encargó de distraer a los supervisores para que Billy pudiera ingresar no obstante el ataque a su amigo no le gustó para nada tenía fuertes razones para defenderlo una vez me preguntó quién ganaría una pelea Darth Vader Robocot o los Monsters y yo pensé Darth Vader pero Cutter había hecho una ¿Quieres ir al punto pendejo? mientras el señor Bird estaba ocupado con la gerente de turno ya que no acostumbraba a salir de su carrito de ventas Billy terminó convenciendo a su hermano para aferrarse al plan todo el mundo nos odia Virgil nos detestan incluso esa gerente Virgil vaya ahí estás señorita Grafunder por desgracia aquellas palabras solo empeoraron la condición mental de Virgil quien no solo descargó toda su ira contra la gerente sino que en consecuencia obligó a Billy a actuar para no ser descubiertos lo peor vino después perdieron el chance de atracar al señor Bird y lo principal abrir la caja fuerte su último recurso antes de que el crimen de su hermano Soquete saliera a la luz fue sorprender al heladero de los títeres robando sus ahorros esta vez no iba a escapar otra vez Virgil la cagó Billy no quiso discutir al respecto tenían cosas más importantes que hacer al cabo de unos minutos bingo el hermano mayor descubrió la nevera millonaria sin embargo en cuanto fue en busca de Virgil para contárselo que carajos el señor Bird pero si su hermano lo había eliminado como era eso posible es la hora de la venganza fíjate lo que has hecho chucha al parecer se trataba de siameses Billy entonces comprendió por qué ese viejo desgraciado nunca salía del carrito y el por qué siempre solía hacer un número de títeres tan perfecto frente a los niños era un truco mi hermano Art tenía mucho carisma con los clientes lo echaré de menos exclamó el señor Bird antes de enviar a Billy al infierno en los próximos días el heladero remató sus productos a mitad de precio las ventas ya no eran tan buenas ¿acaso se debía al olor inmundo dentro del carrito? mi puntuación para este relato dos calaveras un jueguecito macabro solo superficial la fiesta de disfraces estaba a todo volumen y Carl Schlack no dudó en colarse bueno digamos que su ex novia Linda se había olvidado de invitarlo un amigo suyo de pronto quiso sacarlo de allí pero Carl lo ignoró y siguió deambulando hasta encontrarse con Linda ella aún con las memorias frescas amenazó con llamar a la policía y al mismísimo juez que dio la orden de alejamiento sin embargo el señor Schlack volvió a ignorarlos es más dejó en claro que no se movería y si seguían jodiendo con el mismo tema habría graves consecuencias la presencia de una desconocida lo alarmó parecía haber escuchado el alboroto previo y estaba al tanto de los rumores sobre su explosivo carácter Carl no quiso tocar el asunto pidió disculpas y preguntó curioso y dime de qué va tu disfraz la desconocida llamada Molly le explicó que su disfraz era el de una bolsa sintética con un fallecido dentro ya saben cosa de jóvenes a pesar de dicha definición para el señor Schlack ella se veía recontra viva de pronto Molly mencionó que se quería ir estaba aburrida y le hizo una invitación sugerente él no dudó ni un segundo estaba más caliente que el sol de la selva peruana el departamento de la desconocida era más que antiguo extraño lucía sucio y silencioso al encontrarse luego a solas confirmó lo que ella estaba buscando acordaron no mencionar sus verdaderos nombres ni quitarse las máscaras se darían vuelta como pollo a la brasa en el más puro anonimato horas más tarde una presencia despertó a Carl ¿qué había sido eso y de dónde provenía ese ruido chirriante? llamó alterado la desconocida entonces salió de una habitación estaba trabajando según sus palabras el señor Schlack asumió que ella era una artista plástica o algo así tome jovenes para la resaca dijo Molly amablemente en cuanto volvieron a la cama Carl le confesó cuánto había disfrutado estar juntos ya no sentía esa rabia y furia en su interior sin embargo al no escuchar respuesta de su parte no me hagas esto despierta las disculpas no sirvieron de nada decirle su apellido y remover su máscara tampoco sirvieron de nada Molly ya no lo quería cerca largo para siempre más emputado que triste Carl salió de la habitación y poco a poco fue descubriendo los secretos que la desconocida escondía además de las pastillas resultó muy alarmante que no hubiera ningún documento con su nombre o identidad un fuerte mareo golpeó al señor Schlack súbitamente sus sentidos comenzaron a fallar y cuando llegó a la habitación de trabajo Carl vio las aterradoras obras de arte de Molly tras esto fatigado y lleno de terror fue directo hacia ella veamos quien chucha está detrás de la máscara gritó mientras intentaba no era una máscara Molly había nacido con esa piel en aquel momento la dosis del sedante terminó de hacer efecto ella tendría un nuevo rostro para su colección Valar Morghulis mi puntuación para este relato 5 calaveras ahora gusanos dejen de babear y tengan listo el ataúd porque 3 historias escalofriantes más están a punto de comenzar película número 1 el caballero de los demonios la noche presenciaba una persecución un hombre llamado Breaker intentaba huir de un coleccionista infernal tras dispararle repetidamente por fin logró hacerlo por ahora más tarde fue descubierto mientras intentaba apoderarse de un nuevo vehículo y tuvo que ponerse a salvo por otro lado el demonio aprovechó el desconcierto de la policía para pedir su apoyo buscando a Breaker quien por su parte guiado por un viejo borrachín conocido como el tío Willy había llegado a un antiguo hospedaje para pasar la noche era perfecto para aguardar hasta el amanecer este lugar era propiedad de doña Irene una mujer que solía hospedar inquilinos particulares y frecuentes date prisa y termina yo te traeré el postre en fin posteriormente llegó el novio matón de esa inquilina no tardaron en ponerse a la carga y devorarse como pan con pollo sin embargo doña Irene pensó ver algo sospechoso en los ojos de Breaker y avisó a la policía ellos llegaron de inmediato al hospedaje acompañados sin saber del mal el tío Willy intentando inocentemente ayudar mostró el objeto que había escondido el recién llegado la naturaleza demoníaca se manifestó todos veían incrédulos lo que estaba ocurriendo Breaker actuó rápidamente utilizando el amuleto para expulsarlo el mal encarnado los amenazó una y otra vez decía que iba a conseguir lo que quería sea como sea extrañas criaturas nacieron de su sangre abominables viles y feas el elegido continuó protegiendo los rincones de la casa pues solo tenían que esperar por desgracia no contaron con la astucia del demonio quien logró engañar a casi todos los inquilinos a través de sus deseos más banales una de ellas incluso le arrancó el brazo a la doña tras ser poseída en esos momentos de angustia Breaker recordó cuando la gran misión le fue encomendada cuando la sangre del rey de los judíos y de un amigo soldado suyo se mezclaron para llenar la llave en 7 días se creó el mundo y 7 fueron los recipientes sagrados no es coincidencia ahora solo quedaba uno si lo perdía la oscuridad iba a reinar en la tierra las cosas se complicaron cuando el matón del grupo traicionó a Breaker robándole el amuleto y entregándolo por promesas falsas la seño sin brazo utilizando su modo Rambo logró eliminar a los engendros restantes pero no al mal de raíz ya que seguido el niño rata que estaba con ellos cayó en posesión e hirió a Breaker de gravedad moribundo encomendó su última voluntad a Jerilin solo ella había logrado vencer la tentación y sobrevivir era un designio supremo el antiguo guerrero cerró los ojos para siempre finalmente la nueva elegida confrontó al demonio él le tenía muchas ganas al parecer por fortuna ella lo engañó guardando sangre del frasco en su boca y de un escupitajo se deshizo del coleccionista a partir de ese momento Jerilin cargaría con la gran misión de proteger al mundo al menos hasta que la muerte se la llevara película número 2 burdel de sangre provincia tierra del fuego argentina unos exploradores llegaron a conocer las antiguas ruinas donde yacía el cuerpo de Lilith la madre de los vampiros Vincent el líder gringo que guardaba su corazón en partes liberó su caja para unificarlo y dárselo un momento después ella despertó hambrienta de carne humana él estaba preparado sabía que el objeto sagrado que tenía en sus manos podía controlarla pausa este amuleto no guarda relación con la del cuento anterior es solo un cameo sigamos la tranquila noche de la cristiana Katherine se vio interrumpida por la música satánica de su hermano gracias de todos modos saldré él sin ganas de escuchar sus sermones se largó de casa en el bar mientras jugaba con sus amigos de mala muerte un extraño algo desquiciado se les acercó les dijo que si querían un lugar donde divertirse con juegos de azar y mujerzuelas podrían ir esa misma noche al 325 de la calle Beaumont velorio coningal el muchacho como tenía muchas ganas de aplaudir acudió sin dudar el portero de la casa ya sabía el motivo de su visita y los hizo ingresar casi obligándolos creyeron haber encontrado el paraíso pero cuando apareció Lilith descubrieron que era el averno días después Katherine se dirigió a la policía para notificar la pérdida de su hermano al no obtener ayuda tuvo que contratar a un investigador privado que deambulaba por allí Rafe Goodman este comenzó a chambear de inmediato y se enteró de las andanzas del lujurioso muchacho por lo que fue enseguida a la iglesia donde trabajaba Katherine para informarle sobre sus avances tenían un reverendo muy particular y termina el nintendo con la palabra mátalo 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 y él empieza a disparar pa 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 Power Rangers fue creado por una secta satánica llamada Yokamura en el Japón sin embargo cuando se enteró sobre sus gustos y el burdel no quiso saber nada más Goodman por su lado también pensaba tirar la toalla pero por la obra y gracia de digamos Moe el hombre raro de antes volvió a aparecer y ofreció los servicios del velorio con Ingan busca sexo Rafe acudió rápidamente para investigar entre las cosas extrañas que encontró vio las pertenencias del hermano e hizo su tarea de campo Lilith y sus chicas percibieron que había algo especial en él su sangre era rara deliciosa alertado por lo que encontró el investigador se preparó para lo peor y casi cae en la tentación de la vampireza solo la interrupción de Katherine lo salvó posteriormente regresaron juntos con la policía para confirmar lo que había visto por desgracia lo dejaron en ridículo ocultando la verdad la cual era que ese sitio estaba anexado con la iglesia el reverendo la utilizaba para purgar el mundo de pecadores al tiempo que recolectaba dinero para caridad la vampireza y Vincent ya estaban hartos de ese asunto y decidieron cambiar la administración del negocio paralelo a esto la dupla por fin descubrió más cosas sobrenaturales se trataba de muertos vivos nosferatus demonios chupasangre vampiros en cristiano esto se confirmó tras recibir la llamada del hermano perdido y verlo en su forma demoníaca lamentablemente aquí Katherine terminó siendo capturada por Lilith Goodman entonces regresó de inmediato al velorio para rescatarla antes de que sucediera lo peor creo que el chato se merece una digna despedida en fin el reverendo dispuesto a redimir su error había llegado también para confrontar el mal de esta manera purgaron juntos la tierra tras dividirse Goodman pudo eliminar al hermano maldito pero el religioso en cambio cayó ante Lilith seguido Katherine y el investigador se dirigieron a la iglesia para realizar una transmisión tenían la misión de avisar al mundo sobre los crímenes del burdel la vampireza llegó para impedirlo y Ale llegaba al pincho la sangre de Goodman solo quería eliminarlos en medio del caos Katherine aprovechó un descuido para destruirla separando su corazón habían salvado a la tierra más adelante un rabino los ayudó a consagrar la maldad en una caja Goodman notó un severo cambio en la rubia producto de los impactantes hechos quizás sin embargo la razón era distinta Lilith había dejado su legado entre los mortales película número 3 El ritual una gran fiesta se llevaba a cabo en la finca de la familia Claiborne en Jamaica todos los invitados y el hermano mayor Paul disfrutaban del evento menos el mismo cumpleañero Wesley el hermano menor no podía hacerlo horribles pesadillas invadían su mente incluso estando despierto En la noche una de las sirvientas ingresó a la habitación del hermano mayor tomó una muestra de su cabello y se lo llevó al doctor de la finca el resultado dio positivo pero también trajo la muerte para ambos mientras tanto en Nueva York la doctora Alice Donkson preocupada por perder a una paciente desobedeció a sus superiores empleando en ella medicina experimental el organismo de la niña no soportó el tratamiento y falleció la culpa no la dejaba dormir además que había perdido su licencia por dos años ante tal emergencia buscó un trabajo temporal en el extranjero un aviso en Jamaica llamó su atención y lo tomó sin dudar una vez allí Alice fue conociendo el misticismo que rodeaba el país y a la familia que la contrató los Claiborne en su primer día en la finca conoció a Caro una criada y amiga de los hermanos muy amable que posteriormente le presentó a quien sería su paciente Wesley ella creía que tenía una enfermedad normal pero el muchacho al igual que el resto señalaban que detrás estaba una poderosa magia voodoo la misma doctora experimentó diversos hechos inexplicables que se relacionaban a ese tipo de hechicería intentando comprender estas prácticas fue a conocer al hechicero blanco del pueblo quien le advirtió que todo giraba en torno a magia negra muy poderosa que solo alguien experimentado podría ejecutarlo durante la cena Alice conoció al ex doctor ahora veterinario Matthew Hope y presenció lo que para muchos era insólito Wesley socializaba tras muchos años algo interesante que escuchó esa noche fue que la finca pronto sería vendida en los días siguientes su amiga Caro también mostró signos de estar bajo magia voodoo así que decidieron visitar en la ciudad al doctor Matthew para despejarse sus pesadillas se empeoraron notablemente aquella noche todo fue tan real intenso que puso en peligro su vida en cuanto pudo recuperarse Alice fue hacia un centro de salud llevando las muestras de sangre con la supuesta maldición y supo de una desconocida sustancia que había en ellas tras solicitar el mismo análisis para sí misma confirmó su teoría lamentablemente al poco tiempo descubrieron que el doctor Matthew había sido asesinado más adelante Alice volvió con el curandero para averiguar sobre los ingredientes que empleaban para maldecir o curar en la magia voodoo además tuvo que experimentar en carne propia las ceremonias locales con esta breve iluminación dio en el blanco se trataba de un virus derivado de los gatos que alterado causaba alucinaciones en humanos el hermano mayor Paul en alianza con el fallecido doctor Matthew habían elaborado el alucinógeno para dejar a Wesley como desquiciado y vender las tierras de los Claiborne sin problemas de esta manera Alice jugó su última carta con sus amigos para su mala suerte no contaron con que la policía local también estaba involucrada y detuvieron a Wesley la doctora se dirigió de inmediato a la ceremonia secreta voodoo donde según uno de sus aliados le aplicarían un polvo para finalmente zombificarlo y así fue su propio hermano estaba presente y le arrebató el alma cegado por su ambición Alice tuvo que intervenir lo más pronto para salvarlo y desenmascarar al brujo maligno la gran revelación salió a la luz siempre había sido la maldita y sexy Caro ¿qué quieres decir con eso? no entiendo no es coincidencia al parecer era un acto de venganza por ser la hija secreta bastarda y exigía justicia por el asesinato de su madre y los inocentes de la finca aunque su sed de sangre y avaricia también la convertían en una villana hasta que esto parece juego de tronos o pasión de gavilanes como sea Caro procedió a eliminar a Paul luego hipnotizó a Alice para zombificarse mutuamente con su amigo sin embargo no contó con su astucia para remover su control convertirla en zombi poner la situación a su favor y rescatar a Wesley ya con todo en orden paciente y doctora se casaron pues Alice pudo encontrar una cura para las pesadillas de su ahora esposo tiempos de prosperidad estaban por llegar a la finca de los clayborn aunque para Caro bueno digamos que al policía corrupto no le importaba su estado de zombi bienvenidos a la cripta cambio y fuera por esto y muchas cosas más gracias a todos por su apoyo gracias